¡Hola papitos y mamitas! ¡Hola niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus papás, sus mamás, sus demás miembros de la familia, sus cuidadores, estamos ya en Mis Manos Te Enseñan, un programa para ustedes, promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento los acompaño para compartirles información sobre actividades lúdicas y pedagógicas que pueden realizar en familia y en casa, así como información sobre lo que hace el ICBF para garantizar el bienestar y los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. ¡Comenzamos! El ICBF no para, veamos las acciones más destacadas que llevaron a cabo los funcionarios del ICBF esta semana bajo el liderazgo de la directora Lina Arbeláez para garantizar el bienestar de las familias colombianas. En el marco de esa gran alianza y ese pacto nacional por las juventudes, una alianza entre el sector privado, el resultado es, acúdete sus sueños, señor presidente, por el empleo joven. Más de 1.500 jóvenes empleados en tres departamentos después de transitar por esa estrategia, acúdete. Hacerlo con formación, con educación, con transferencia de conocimiento. Tercero, incentivar la participación política y algo muy importante, el estímulo al emprendimiento. Entonces es importante la inclusión para que esos jóvenes que están emprendiendo y que tienen liderazgo puedan venir y vincularse con este tipo de sectores del marco empresarial. Es importante pues en la consigna de la experiencia laboral y de los nuevos empresas, aparte del acompañamiento constante para la educación de los mismos. Este encuentro nos permite ampliar horizontes, nos permite llegar a más familias, a más personas, a más jóvenes que estamos comprometidos con la ruralidad. Vemos muchas opciones, vemos el liderazgo y por parte de la institucionalidad también se ha demostrado el compromiso. Entonces gracias nuevamente al sector privado, Socaña, Mauricio, a todos los privados que saben que aquí suma entre todos somos más y mejores. Y hoy hemos visto las propuestas de los jóvenes y pueden tener la certeza quienes hoy han hecho estas maravillosas presentaciones que nos conducen a este gran pacto por estos 1.500 empleos que aquí estamos con ustedes y seguiremos con ustedes para sacar a Colombia adelante. Hemos venido a Cali en el Encuentro Nacional de Jóvenes a construir un pacto por Colombia por las juventudes de la mano con el ICBF y de la mano con las demás instituciones con el fin de garantizar los derechos de la población juvenil víctima en el marco de toda esta dinámica que está aconteciendo en el país. Y es importante que la voz de los jóvenes sea escuchada y sobre todo que sea tenida en cuenta para la construcción de nuevas políticas públicas. Realmente yo quiero resaltar la participación juvenil, pero sobre todo en este espacio de los jóvenes víctimas, quienes digamos que históricamente hemos venido en una lucha porque se reconozca ese trabajo que hemos realizado. Queremos que se visibilicen también nuestras necesidades y que hoy aquí podamos tener nuestro propio espacio donde solo jóvenes víctimas estamos confluyendo y estamos construyendo en conjunto. Es realmente histórico una oportunidad que espero y sé y confío va a abrir muchísimas puertas para que ese pacto con la juventud sea una realidad. Y yo creo que aquí lo más importante que van a poner ustedes son ideas, ideas para hacer la realidad, ideas para ejecutarlas. Entonces infinitas gracias porque este espacio pues evidentemente es un espacio de los jóvenes, para los jóvenes, por los jóvenes. Y yo más allá de decir que aquí hay jóvenes víctimas, sé, entiendo y estoy segura que lo que existe son jóvenes resilientes, luchadores y capaces de transformar a este país. El ICBF está presente en todo el territorio colombiano de norte a sur, de oriente a occidente, con sus funcionarios en los 32 departamentos del país para garantizar el bienestar de los niños y niñas de Colombia. Esto es ICBF en las regiones. En Bogotá, durante seis meses, 134 adolescentes que cumplen sus sanciones en el sistema de responsabilidad penal o están bajo protección del ICBF, se capacitaron en habilidades para el mundo laboral y temas socioemocionales. Esto facilitará su reintegro efectivo a la sociedad y la construcción de sus proyectos de vida. En Atlántico, el ICBF llevó un mensaje para el cuidado del medio ambiente durante la semana de la primera infancia celebrada en Barranquilla. Los niños y niñas participaron de la siembra de 840 árboles frutales en el Centro de Desarrollo Infantil de la Fundación Santísima Trinidad, sede número 4. En La Guajira, el ICBF adelantó dos jornadas piloto de acompañamiento a ciudadanos extranjeros que son beneficiarios de los programas para la primera infancia. Con ello, se logró que 134 niños y niñas ubicados en Río Hache y Maicao cuenten con el preregistro para regularizar su situación como migrantes venezolanos. En Santander, con el apoyo del ICBF, seis jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes inauguraron un estudio para la elaboración de tatuajes abierto al público en el municipio de Piedecuesta. Con este tipo de emprendimientos, los adolescentes y jóvenes tienen una nueva oportunidad para generar emprendimientos con legalidad. Así trabaja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las regiones. El regreso a la presencialidad avanza. Acompañamos en Cali a un centro de desarrollo infantil a abrirle de nuevo sus puertas a niños y niñas. Veamos cómo trabajan para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En el Hogar Infantil Ternura, ubicado en el nororiente de la ciudad de Cali, todos están felices por el regreso a la presencialidad a través de la modalidad de alternancia. Las aulas de clase, el salón de eventos especiales, el comedor y todo lo que hace parte del Hogar Infantil volvió a la vida con el retorno de los niños que son atendidos en este espacio dispuesto exclusivamente para ellos. Los niños muy contentos, pensamos que el proceso de ambientación iba a ser muy difícil, pero no, fue todo un éxito. Los niños están haciendo su proceso de descanso, de alimentación, momentos pedagógicos, todos los procesos que veníamos llevando, obviamente pues con las burbujas que son cada espacio. Entonces estamos haciendo seguimiento diario de cómo llegan los niños, cómo se van para la casa, si tienen algún síntoma respiratorio se quedan en casa. Ya, entonces eso nos ha permitido que esto sea un éxito. Fue necesaria la reorganización de los espacios al interior del Hogar Infantil para volver a la presencialidad. El distanciamiento físico se conserva, la instalación de más puestos de desinfección y lavado de manos y el uso y cambio de tapabocas constante, tanto de los niños y niñas como del talento humano, hacen parte de las tareas diarias que aquí se realizan. Es muy gratificante este regreso, esta posibilidad de alternancia, porque la docencia y el aprendizaje es una actividad de contacto. Nosotras necesitamos el calor de nuestros niños para poder sentir que realmente estamos ejerciendo y que estamos regalando un poco de nosotras para ellos. La virtualidad nos ayuda a tener el contacto y la comunicación, pero realmente no nos brinda ese calor ni nos permite abiertamente hacer una valoración integral de nuestros niños. El regreso a la educación inicial en Cali y el Valle del Cauca ha sido satisfactorio. La vacunación contra el COVID-19 a padres y madres comunitarios, agentes educativos y en general, el talento humano del ICBF ha sido un alivio para las familias y una garantía de cuidado y protección para todos. El Hogar Infantil Ternura cuenta con su personal inmunizado con la primera y la segunda dosis, que eso también nos da una seguridad para laborar, pero igual sabemos que el uso del tapabocas, el lado de manos, nuestro gorro, es algo fundamental para evitar un contagio masivo entre la unidad de servicio. La parte de alternancia me ha parecido excelente. Igual tienen también el apoyo virtual, entonces nos han dejado de ayudarlos a ellos y de acompañarlos en el proceso educativo, que es también muy importante para ellos. Y para los niños también es muy importante, porque ellos todo el tiempo en la casa se estresan y todo aquí, o al menos comparten con los demás niños, aunque sea uno o dos días a la semana. Dar continuidad al desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños y niñas en esta etapa es fundamental. Por eso el ICBF le apuesta al regreso a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad, priorizando así el bienestar de la primera infancia en Colombia. Acogimiento en el exterior es una estrategia del ICBF para que niños, niñas y adolescentes en adoptabilidad puedan conocer familias extranjeras. Veamos cómo funciona. Yo espero este viaje disfrutar, conocer, tener unos padres activos, porque es una oportunidad que nos da Dios y el ICBF. Para mi hermano y para mí, la oportunidad de tener una familia es grandiosa porque nos puede devolver nuestros derechos y nos puede dar amor y cariño que tanto necesitamos. Yo espero este viaje tener las compañías de mis padres acogedores y poder tener esa oportunidad de tener una familia. La estrategia de acogimiento en el exterior es una estrategia diseñada por el ICBF para promover la adopción de unos niños, niños y adolescentes que se encuentran en protección y que tienen unas condiciones y necesidades especiales que hacen que realmente no sea tan factible que una familia quiera adoptar. Acá en el campamento tengo un profesor. El profesor nos ayuda, nos enseña como qué es lo que tenemos que hacer allá con esos padres. Ayer jugamos pues como iría a hacer todo en el aeropuerto para como una prueba y nos van como explicando cómo va a ser todo por allá. La preparación acá en el campamento es muy exitosa. Nos han enseñado muchas cosas. Pues estamos acá para saber cómo es Estados Unidos, a qué vamos allá y para qué vamos. La preparación que tienen los niños que hacemos acá en el campamento, pues son talleres. Consiste en explicarle a ellos la otra cultura del otro país, hacer el trámite de migración. Hacemos toda la dramatización y les enseñamos algo también del idioma de inglés para que puedan un poco defenderse cuando estén en el extranjero. Es muy importante tener en cuenta que esta estrategia lo que permite es que se puedan conocer las familias con los niños y efectivamente darse cuenta que estos niños tienen una cantidad de amor en su corazón para dar y que realmente quieren conseguir y tener ese amor por parte de una familia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conoceremos a Diego, quien nos dará unos consejos para practicar deporte. En la semana de la primera infancia, la invitación es a que todos seamos referentes positivos y utilicemos el ejemplo como una herramienta para educar a niños y niñas. Somos responsables en el cumplimiento de los sueños de la niñez. Son la esperanza de una humanidad distinta. Visitamos la Casa de Pensamiento Intercultural Semillas Ambicá Pijao. Ahí conocimos cómo se transmiten los saberes, usos y costumbres y cómo se fortalece la identidad étnica y cultural desde la infancia. Episode 3 Mi nombre es Junior Angri Rodrigues Tapiero. Tengo ocho años. Lo que más me gusta que me enseñaron de mis raíces es el festivalito de la chicha, porque ahí uno se puede reunir con la comunidad y puede hablar con ellas. El proceso de transmisión de saberes lo damos desde la tradición oral, por medio de los mitos, leyendas, experiencias, vivencias que han vivido los sabidores que traen desde su territorio. Desde la parte de la participación, siempre se les da el año la participación, cuando hacemos las experiencias pedagógicas, que ellos opinen, que ellos propongan. Es muy importante tener en cuenta que la Casa de Pensamiento ayuda a que los niños fortalezcan su identidad como indígenas PINJAO. Esto es para moler el maíz. Nosotros desde la Casa de Pensamiento Semillas Sandica PINJAO, fortalecemos la identidad a través de la apropiación de unas experiencias pedagógicas que realizamos. También se les habla de los derechos, que ellos tienen unos derechos, que ellos deben de tanto aquí en Casa de Pensamiento como en las familias, que tienen derecho a la salud, tienen derecho a la alimentación. Sino porque aquí ellos pueden ser quienes son, vivir libremente, alegremente, jugar, tejer. Pues lo que yo les quiero decir a los demás niños con mucho respeto es que no nos llamen indios, no nos llamen indígenas, porque los indios son los de la India. Eso fue todo, caray, caray. Conozcamos a Diego, un niño de 10 años que adora montar en bicicleta y nos cuenta en sus palabras la importancia de hacer deporte desde temprana edad. Hola, soy Diego David Serrano Cruz y os vengo a contar la importancia del deporte. ¡Ay, Dios mío! Para mí es importante montar en bicicleta, porque así hago ejercicio y estoy sano. Pueden divertirse, aprender y pueden jugar. Es más divertido estar en la calle jugando, porque puedes conocer amigos, puedes hacer kilómetros con tu tío, con tu padre. A mí me gusta montar en bicicleta porque muevo las piernas y me divierto y puedo dar saltos. Lo más importante para montar en bicicleta es el casco. Los guantes. ¿Para qué? Dos cosas. Una, para que no te salgan ampollas por el manubrio. Y la segunda, por si te caes no te raspas tan duro. ¡Uy! ¡Madre mía, giré mucho! Y si ustedes quieren pueden utilizar rodilleras, coderas, lo que quieran. Pero lo más importante, más importante es el casco, ¿ok? Que el deporte es muy importante para la salud y para divertirse. Y también pueden compartir en familia. Y eso me divierte, me hace feliz. Yo los invito a que salgan a la calle, pero con cuidado. ¿Listos para un ejercicio? Especialmente los más jóvenes, los adolescentes y sus cuidadores. Tomen el celular, acérquenlo a la pantalla de sus televisores, escaneen el código QR que aparece en una de las esquinas. Así de inmediato van a ver cómo les abre el portal web Mis Manos. Te enseñan que está lleno de actividades lúdicas y pedagógicas para que las hagan en casa. Y así sigan acompañando el curso de aprendizaje de sus niños y niñas. Les propongo que hagan eso y nos vemos después de una breve pausa. Hola, soy Verde Boy y los invito a reciclar en casa. Yo en mi casa reciclo las bolsas y las cáscadas de huevo. Las bolsas las pongo en botellitas y las cáscadas de huevo las pongo en las plantas. Salomé y María José, que hacen parte del Centro de Desarrollo Infantil Personitas, nos enseñarán a fabricar una manualidad para las mamás. ¡Aprendamos todos juntos! Hola amigos, mi hermana me enseña. Vamos a hacer un florero para llevárselo a la mamá. Vamos a tinta, silicona, bolitas, sal y corazones, base de vidrio y cinta. Vamos a comenzar a rayando. Me parezco como mi mamá rayando. ¡Qué es eso! Yo ahorita me voy a cambiar porque me voy a ir. Se le da la mano por acá. Yo la mamá llamo a mi mamá. Mi mamá le gustará. Me va a decir, tan hermosín me va a dar un besito en el cachete. Así no va a quedar, mire. Es para las mamás. Y mañana le damos algo para los papás. ¡Mire! Pero en los pétanos. Y muétrela a la cámara. Gracias por esto. Mañana hacemos esto para los papás porque esto es para las mamás y está muy lindo. Bueno, chao. Adiós. Adiós. En Villeta, Cundinamarca, vive Ana Jesús Maecha, una mujer que lleva 10 años dedicada a ser madre sustituta y que está enamorada de esta labor. Conozcamos su historia, llena de pasión y de entrega. Entré al programa hace 10 años. Entré pues porque toda la vida me ha gustado trabajar con niños. Trabajaba desde mi casa. Y pues se me dio la oportunidad de esta labor al bienestar familiar y ingresé. Las experiencias bonitas que lleva uno es lo que se ha aprendido acá adentro, ya que afuera uno nunca ve lo que de verdad puede estar pasando con estos niños. Con los niños de protección aprende uno muchas cosas, como es a manejarle una historia médica, una historia de todos los días, una historia de vida como un álbum. Pues realmente la labor desempeñada por mi madre es una labor muy bonita, dada el caso de que realmente estos niños se convierten en un núcleo familiar, ya son parte de nosotros, son considerados uno más dentro de nosotros, no son, realmente nunca les decimos como son niños de bienestar, sino son nuestra familia. La labor me ha dejado muchas, muchas experiencias bonitas, como es algo que de pronto en la vida uno ni siquiera con sus hijos hizo. El reto, pues para con niños pequeños, definitivamente es no tenerle miedo a lo que se va a hacer. De pronto todo el mundo dice, el tema del niño pequeño es de angustia, es de trasnochar, es de muchas cosas, pero definitivamente que cuando uno tiene el amor hacia estos niños y a la labor, esos miedos pasan a ser un segundo plano. Desde el número 0 al 99. Y siento que es una actividad que se realiza de verdad con el compromiso que debe ser, que es brindarle a los niños sus comodidades, su afecto, sobre todo, que es lo que más ellos necesitan. Me parece que el trabajo de mi mamá es un trabajo desmesurado, que lo hace entrega 100%, nunca se queda con nada, siempre brinda lo mejor de ella a los niños. El mensaje que yo le daría a los padres y a las madres sustitutas es que cuando entremos a prestar esta labor, lo hagamos con la mejor voluntad, lo hagamos con el corazón. Así llegamos al final de esta emisión de Mis Manos Te Enseñan, no sin antes enviarlos un abrazo apretado a todos los niños y niñas que se conectaron con nosotros. Les invitamos a seguir pendientes de la información del ICBF, pueden hacerlo consultando nuestra página web www.icbf.gov.co, donde además podrán encontrar el portal Mis Manos Te Enseñan, que está lleno de actividades lúdicas y pedagógicas para hacer en casa. Y les invitamos a que conversemos, a que dialoguemos. Hagámoslo a través de las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Usemos alguno de estos dos numerales, numeral Pacto Colombia con las Juventudes o numeral El País de la Niñez. Y los invitamos a que sigan a la directora de la entidad, Lina Arbeláez, en sus redes sociales. Está en Twitter como arroba Lina Arbeláez o en Instagram como arroba Lina Arbeláez. Hasta la próxima. ¡Gracias!